Un nuevo proyecto en camino para beneficiar a más afiliados. Algunos congresistas no están conformes con la reciente ley aprobada por insistencia que sólo permitía el desembolso de hasta 17.600 soles de los fondos de las AFP. Ahora van en busca de lograr el desembolso del 100% para los mayores de 45 años que no hayan realizado aportes en los últimos tres años. Sucede que la semana pasada el Pleno aprobó un dictamen con algunos cambios sugeridos por el Ejecutivo. Por ejemplo, se eliminó el artículo que permitía el retiro del 100% de sus fondos a los afiliados mayores de 40 años que no hayan registrado aportes en los últimos cinco años. Y se había eliminado el artículo que permitía que terceros puedan retirar el dinero sin autorización del titular de la cuenta de AFP. Estos ajustes no fueron vistos con buenos ojos por varios congresistas. Cinco bancadas, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Unión por el Perú no están conformes y nuevamente volvieron a presentar un nuevo proyecto que le permitiría a los mayores de 45 años a disponer hasta el último sol de sus fondos de las AFP. De aprobarse unos 70 mil millones de soles saldrían de las AFP. Esto es equivalente al 45% del fondo total actual. Esta sería la sexta iniciativa sobre las pensiones emitida durante la pandemia del COVID-19. Se estima que podría beneficiar a 500 mil afiliados de entre 45 y 55 años y aquellos que excedan de esa edad podrían optar por el régimen de jubilación anticipada por desempleo. Se propone que el desembolso de esta iniciativa se haga en un solo pago tras 30 días de presentada la solicitud de retiro. Mientras las AFP piden una aclaración del Tribunal Constitucional por la decisión del Congreso, desde el Ejecutivo aún no hay una respuesta sobre la presentación de una posible demanda. Como ustedes saben, no hay un plazo peditorio para poder declarar o pedir la inconstitucionalidad de una ley y en este sentido estamos haciendo un análisis profundo, claro y planteado. El presidente Francisco Sagasti señaló que aún se está evaluando su postura sobre la ley de las AFP, aprobada por insistencia. Mientras tanto, los beneficiados están a la espera de la publicación del cronograma establecido. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene hasta el sábado 22 de mayo para informar sobre la realización del proceso de pago de las cuatro UIT. Una vez publicado el cronograma, el afiliado deberá enviar una solicitud de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. La AFP abonará hasta una UIT, es decir, 4.300 soles cada 30 días calendario. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, hasta el cierre del 2020 hay cerca de 2.400.000 afiliados mayores de 45 años en las AFP. De esa cifra solo están cotizando 1.600.000 aportantes.